Punto Muñeca Sirena XI Renita Maribelita ya se vio recibiendo el chidente a la sirena del año Rodeada de todo el reino marino Aunque solo sea en sueños Junto con sus amigas les encanta juntarse a nadar Porque cuando están en el agua su cola de sirena se ilumina Edad recomendada 3 Acto para jugar con agua La cola de sirena se ilumina al contacto con el agua Accesorio desmontable Baterías intercambiables incluidas